¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien, ya estoy aquí de regreso, feliz año nuevo, feliz navidad, feliz día de reyes, feliz día de amor y la amistad también, pues ya que andamos salvando el canal, el día de hoy vamos a estar haciendo un video que es de preguntas, como no hay muchos suscriptores aquí, pues los pedí que hicieran las preguntas en Instagram personal, no en el que tengo, que si no me siguen, pues síganme en el que es del canal, que está aquí, por aquí, no sé dónde lo voy a poner, no sé, pero ahí hicieron, menisilva.blg y también ya tengo abierto el mío personal, que también es menisilva, meni.silva y pues ya, son preguntas, ya algunas ya las vi, otras no, pero pues vamos a empezar Ya estoy en Instagram, vamos a empezar con, a ver cuál, no sé, sí son varias, hola GG, bueno, hola, este, a ver, ¿qué otra? ¿qué otra? ¿no es interesante? Les digo interesante si me ponen hola, no, así no, dice, ¿quién es tu crush? santo Dios, este, no, pues no tengo, no, no es como que tenga ahorita un crush, crunch, este, no, yo no, no, este, si alguno de mis amixes que esté viendo este video y sabe quién es, pues ya coméntelo, pero pues no, así que digan, no, pues este es mi crush, no, no tengo, este, no, puros pretendientes, ya sabe, siempre perro, no, pues no, y yo no, pues no, saludos a quien me preguntó quién es mi crush Me dice, ¿cómo te caigo? ay, a ver, ¿cómo te caigo? ya salió en este video, y sí lo voy a decir, es Natalia, y aquí está también su Instagram, porque pues siempre te voy a promocionar, China, saludos ¿cómo me caes? pues me caes muy bien, este, no me acuerdo mucho cuándo nos conocimos, o cómo nos conocimos, en dónde sí, en danza, pero no sé qué día, pero pues me caes muy bien, me gusta mucho bailar contigo, y creo que es como con la única persona que baila durante un año, de Queidalgo, Nuevo León, Querétaro, Jalisco, pues casi todo lo bailo contigo, China, ¿qué onda? este, pero me caes muy bien, y espero que ya aunque salga después de la prepa, pues ya nos sigamos hablando, sigamos como que saliendo, bailando, yendo a concursos de guapango, si es que no me cambia si consigues novio, porque ahora casualmente todos me cambian por sus novios o no es, pero pues bueno, pero me caes muy bien, y otra vez tu Instagram, este, dice, ya no me amas, no lo sé, tú dime, la verdad, no, pues este, amarte, amarte, pues no, te, si te, si te estimo, y si te quiero, pero amarte, pues como que no, todavía no, este, a ver, dice, ¿Cuándo un guapango? ¿Cuándo un guapango, pati? ¿Cuándo un guapango? Este, no, pues de hecho te, te, a qué, no, de hecho te iba a mandar mensaje para ver si íbamos a San Joaquín, ya sé, a concursar, o a hacerlo, a ver, y ya, ya después te platico, te mando whats en esta semana, y, y ya te platico como lo que quiero hacer para grabar videos, creo que puedes ser una buena participante en uno de mis videos de folclore, entonces pues ya te voy a mandar mensaje, a ver si puedes ir a San Joaquín, nos juntamos, y pues ya vamos, aunque sea, a ver, ya si alguien se anima a concursar, pues ya concursamos, concursamos, bueno, concursamos, o concursamos, sí, concursamos, pero sí, pronto un guapango, pronto, pronto, y de Pinal, o de San Luis, para que me enseñes a bailar San Luis. Amigos, disculpen la luz, no tengo mucha luz aquí, este, porque aparte ya son casi las 11 de la noche, y entonces pues ya no tengo luz del día, y yo siempre grabo con luz del día, y compré un, compré un poco blanco, o sea, con luz blanca, y este, y se fundió, y yo qué, pero bueno, ya, X, este, vas a ir por mí a la prepa, no, no voy a ir por ti a la prepa, porque me cambias por tu novio, ven lo que les digo amigos, amigos, no cambien a sus amigos por sus novios, qué onda, no, y no voy a ir por ti a la prepa, ya basta, Este, a ver, ¿cuál es tu película favorita y por qué? Pues no tengo como película favorita, pero me gustan mucho las de Disney, todo lo que tenga que ver con Disney, me gusta, Entonces, pues tuviera que decir, sería como la de Toy Story, algo así, sí, yo creo que esa, ¿por qué? Porque, no sé, como que habla mucho de los amigos, y como de, que a veces haces cosas para que ellos estén bien, Y como preocuparte por ellas, entonces, pues siento que me identifico, porque, pues sí, me identifico un poquito, No mucho, pero, pues sí, me gusta, porque es como mucha relación de amistad, en esa película, en las tres, Que por sí te va a salir la cuatro, para irla a ver, a ver otra, nunca me vas a promocionar, ¿verdad? Este, pues no, fíjate que no, no te voy a promocionar, no, no es cierto, no, sí te voy a promocionar, aquí está tu Instagram, anda, Aquí está tu Instagram Aquí, aquí y aquí Síganla Pues fotos chidas Algunas Tiene fotos algunas Saludos Monse A ver que más ¿Por qué te gusta la danza? ¿Cuánto tiempo llevas bailando? Ok A ver ¿Por qué me gusta la danza? A ver, ay ni yo se calma Este, pues Me gusta porque No, pues me gusta porque Pues no sé, es una forma como De divertirse sanamente O sea, no tienes que estar como Haciendo cosas indebidas Para divertirte En esa actividad O sea, es como que vas, disfrutas Y aprendes Este, a bailar Pues diferentes Estados En este caso Pues es la danza folclórica Pero pues independientemente De si sea danza folclórica o no Pues está Está padre Como que vayas a bailar Te distraigas Este Conozcas nuevos amigos He conocido a mucha gente He conocido a mucha gente Que pues me da Este, mucha alegría Haberlos conocido Durante Pues estos Cuatro, cinco años Que voy a cumplir Ya bailando consecutivamente El doce de marzo Pues me quieren felicitar En mi Instagram Doce de marzo Yo ahí, este, cumplo Años como bailarín No me considero bailarín Así como chido Pero pues bailarín A final de cuentas Pero pues sí Me gusta por eso Conoces personas Viajas Te distraes Disfrutas Aprendes cosas nuevas Aprendes a valorar más tu país Toda la riqueza cultural Que tiene Entonces pues es una de las partes Como favoritas mías Que me gusta Y por eso bailo Aparte de que pues siempre Me ha gustado desde niño Ahí vamos a ver otro Que si es mi canal de folclor No, no lo es No es mi canal de folclor Pero pues Si dice ¿Cuáles son tus guapanguitos favoritos? Y hijos de su maíz Yo tengo un buen de guapanguitos favoritos Este Pues primero Está Pinal de Amoles El de Pinal de Amoles A ver, vamos a escucharlo Que bonito neblinal Adorna Pinal de Amoles Yo creo que Ay no es que Hay un buen La de China del alma Esa con China También Es como una de las Fab El top hasta acá Eh A ver Vamos a escucharlo Otro guapango favorito Es que tengo muchos Me gustan mucho Pues yo creo que Uno de los primeros guapanguitos que bailé Bailando Querétaro Del estado aquí de Querétaro Pues este No sé cómo se llame Pero pues está padre Y pues me recuerda mucho Como a El tiempo en el que yo llegué Al grupo actual En el que estoy Que es el de mi escuela Y este Y pues me recuerda mucho A esa generación Que estuvo conmigo Y a ese maestro Entonces pues Pues este es uno de mis favoritos Y siempre lo paso Voy a decir esos tres nada más Ah Me faltó escucharla A ver Vamos a escucharla Pero si esos tres Ah También está Bueno entre mis favoritos Está la petenera Este La bruja de la huasteca Y ¿Qué otro? Pues no sé Es que son un buen Tanto norteños Como de huastecos Pues está padre Me gustan Me gustan Me gustan mucho Ah Pues está ya Ah ¿Cuál es tu estado favorito? Eh Pues supongo que Se refiere a lo de la danza Este Entonces Pues Mi estado favorito Pues es que También tengo varios Es que yo tengo varios Es como que me quede así Atascado Me quede así como Atascado En un estado Pero tuve que decir Uno sería Baja California Los calabaceados Este Aunque no lo he bailado Así de que Como tal Así de que En una presentación Algo así Me gustan mucho Me gusta mucho Este Tanto su vestuario Que me parece Como muy sencillo Y muy padre O sea Como que puedes Este Jugar Y con Con el atuendo De Pues del vaquero ¿Si es vaquero? Si no No sé Pero bueno Pero si Me gusta mucho A California También Veracruz Veracruz Se me hace Un estado Muy elegante Como No sé Como que Ay no sé Amigos ¿Qué onda? Pero se me hace Un estado Muy elegante Tanto Del porte De la mujer Como del hombre Pues se me hace Un estado Así como Muy Así De la pala De que el tocado Los collares De que la limpieza En el vestuario Del hombre Todo de blanco Y así No sé Me gusta mucho Veracruz Y otro estado Sería Nuevo León Nuevo León Me gusta mucho Aunque si Me canso Bastante Al bailarlo Porque pues Si es como De que Si hay que meterle Mucha fuerza Para que se vea Bien Y se vea Pues chido Entonces Pero Pues si Me gusta mucho Porque también Se me hacen Unos estados Muy elegantes Como que Es mucho así Como de Vamos a bailar Con tu pareja Ya saben Como que Las polcas No sé Es muy raro Como veo yo A esos estados Que se me hacen Muy elegantes Algunos Se las hacen Como muy Este Bruscos O muy así Pero a mi Se me hacen Unos estados Muy elegantes Que O sea Si sabes Como manejar Las coreografías Y poner los pasos Se puede quedar Un cuadro muy padre Y muy elegante Ya sabes De que las vueltas De que todo este Este show Pues se vea Bien Si Creo que ya O sea Me gustan más De que Tamaulipas Sinaloa Sonora Sonora Se me hace muy padre Se me hace muy padre Que otro Pues se me hace Puebla Guanajuato Ya O sea Tengo muchos Creo que los principales Serían esos Que sería Pues Baja California Querétaro Y Veracruz Ah No volvió Y no volvió Pero pues Eso sería Ay Preguntas Creo que fueron Muy poquitas No cooperaron No cooperaron Amigos No cooperaron Pero bueno amigos Espero que les haya gustado Estas preguntas Para conocerme Un poquito más Para levantar Este canal Ya próximamente Ya va a haber Videos Ya va a haber Parodias Eh Saludos Al que me dijo Que hiciéramos La parodia Exponiendo Infieles Te estoy esperando Pero bueno Eh Pues ya Esto ha sido todo Por el video De hoy amigos Espero que les haya gustado Mucho No olviden suscribirse Activar las notificaciones Del canal Y seguirme En redes sociales Pueden seguir En mis dos Instagrams Que son Menisirro Van a estar apareciendo Aquí Y por aquí También una tarjeta Por acá Que Pues son videos Que he hecho Durante el año pasado Están Entre el tipo de estudiantes También Hay manualidades Que pues ya Ahorita este canal Ya no tengo tiempo Para hacer manualidades Entonces ya van a ser Como que puros vlogs Y pues videos Así como de preguntas Eh Pues así A ver que se me va ocurriendo Y una que otra manualidad Porque no creo Dejarlas hacer Pero bueno Espero que les haya gustado Mucho Y aprovechando Que pues ya estoy haciendo Esta vida Pues oye Y hablamos de folclore También tengo otro canal Que es de folclore mexicano Así se llama Así lo pueden buscar De hecho va a estar apareciendo Por aquí La La pantalla Y así Por si quieren irse a suscribir Por si quieren ya ver Uno de esos videos Estoy más activo En ese canal Entonces pues ya Pronto llegaremos A los 4 mil Suscriptores Para que se vayan a suscribir Por allá Y pues ojalá Que en ese canal Lleguemos a 10 mil Antes de que se acabe el año Esperemos que sí Y pues bueno Esto ha sido todo Por el video de hoy amigos Nos vemos Y suscríbanse Bye Uy No No pusieron preguntas Ya basta Saludos a Monse otra vez Me llegó un mensaje Y suscríbanse Y suscríbanse Y suscríbanse Y suscríbanse Y suscríbanse Y suscríbanse Y suscríbanse